Parece injusto. Tremendo lo de la prensa con Leo Messi en las últimas horas antes del partido contra el Rennes. Injusto de que se haya instalado ese mensaje. Pero, ¿qué ha pasado en concreto? ¿Qué se ha dicho sobre Messi y ha desatado el enfado de su padre, de Jorge Messi? Tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de... Bueno chicos, lo de la prensa francesa con Leo Messi ya no tiene nombre. En las últimas horas se han sobrepasado todos los límites en torno al argentino. Y Jorge Messi, padre y representante, ha tenido que salir a la palestra en redes sociales para poner el grito en el cielo. Y es que según asegura el periodista Jadrien Grenier de BFM, Leo Messi se marchó del entrenamiento antes de hora por desavenencias con Christophe Galtier. El futbolista no estaría contento con los ejercicios que el entrenador estaba proponiendo. Se lo hizo saber y a pesar de los esfuerzos del entrenador porque se quedara, se habría ido del césped. Siempre según la versión de dicho periodista, esta filtración está pendiente de ser confirmada en otros medios de más enjundia. Como podrían ser RMC Sport o el diario El Equip. Y ante esta y otras noticias, ha salido el paso Jorge Messi, padre y representante de La Pulga, que no ha podido aguantar y lo ha desmentido todo en redes sociales. ¡Ojo a los detalles! Y es que publicó una imagen en su cuenta de la red social Instagram, como decimos, desmintiendo varias informaciones. Además, añadió un texto que ponía fake news y siguió condenando los hechos y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas? Ah, que todo es falso. Ok, por muchos, aquí añade un emoticono de sirena que pongan no se crean nada. No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores. El post de Jorge Messi hacía referencia a tres informaciones. Primera, la que hemos dicho anteriormente, del supuesto enfado de Messi con Galtier en uno de los últimos entrenamientos. Después hablaba de la noticia sobre una posible contraoferta del propio Jorge Messi a un club de la Liga Árabe en la que habría pedido 600 millones de euros. Y para finalizar, otra noticia, otra información referente a las negociaciones para la renovación del contrato de Messi con el Paris Saint-Germain. En lo que se refiere al posible enfado de Leo Messi con Galtier en uno de los últimos entrenamientos, el diario Sport explicó que no hubo nada de eso y que se retiró simplemente por precaución ya en los últimos minutos del entrenamiento tras sufrir unas pequeñas molestias. Y ya para acabar, vamos a hablar precisamente de las palabras de Christophe Galtier sobre Leo Messi. Ha comentado lo siguiente, yo sé que Leo y la directiva han estado en conversaciones sobre su futuro en el club, sobre si seguirá o no la siguiente temporada, dice, tendrá que ver con su deseo. Sé que la gente lo está discutiendo. Ha recibido críticas, pero Leo está feliz en el vestuario. Lleva 18 goles y 17 asistencias esta temporada. Sé que hubo algunas críticas sobre él tras el partido contra el Bayern, pero él no fue el único que jugó ni que fue criticado. Puede ser decisivo y lo ha hecho a menudo esta temporada. Está entre los mejores asistentes y marca goles, así lo dijo.